Acá tenemos un indígena de la Sierra Panzona de Santa Barta. ¿Cómo anda, cachete? La situación está muy difícil, aguantando hambre como loco. Necesitamos que el gobierno nos ayude. Miren el grado de desnutrición que tengo. Y llegamos a Pueblo Bello, uno de los tantos bellos pueblos de Colombia. Y estamos entrando en Pueblo Bello, acá un bello pueblo. Llegamos a Pueblo Bello, acá en las Serranías, en el Cesar. A una hora de Valledupar, muy lindo. Se agarró el agua, no importa, en estos pueblos llueve mucho porque estamos arriba de la sierra. Vamos a entrar al Centro de Interpretación de la Cultura Aruaca. Me interesa mucho la cultura irígena que está acá en Pueblo Bello. Vamos a ver qué onda. Bueno, vamos al Centro Cultural, Franjairo, llévame. Qué lindo restaurante tiene esto, tranquilito. Vamos a tomar un café acá, hoy nos da para cerveza. Esto está divino, te digo, está muy lindo. Son estructuras típicas, clásicas de los indígenas, acá en las Serranías. Ah, pero acá te podés quedar a dormir, está genial esto, ¿eh? Vení que te llevo por acá adentro, que está espectacular. Y acá me imagino que deben criar, sí, me imagino, no, ya los estoy viendo. Bueno, mojarras rojas, pescados. Más allá de que es un complejo turístico, acá te enseñan la cultura aruaca. En Pueblo Bello, este complejo pertenece a Confacesar. Me imagino que es una cámara familiar de Cesar, yo qué sé. Si te querés quedar en Carpitas, también tienen área de camping. Esto está genial, muy verde. Alto chivo, ¿eh? Qué chivo lindo que sos. Pequeño de huerto, esto me suena a calabaza, ¿eh? Uy, salió corriendo una gallina, me asusté. Hermoso lugar, ¿no, mami? Divino, hermoso todo. Ana Milena, decime, ¿qué raza indígena manejan en esta zona? Los arhuacos. Estamos prácticamente a la entrada de la Sierra Nevada de Santa Marta. O sea que si seguimos escalando del otro lado, ya salimos, vemos el mar. Así es. Obviamente esos techos que vos ves son de la cultura de los arhuacos. Son los techos que tienen en sus casitas. Mucha piedra, mucha cosa linda. La verdad no sé cómo describirlo, ni sé cómo se llama, pero me encanta. Pensé que tenían un museo o algo parecido, pero solamente las estructuras edilicias de los arhuacos igual es muy, muy bello. Acá hay complejo y allá atrás está el río. Esto está genial, está muy lindo. Y si te digo los precios, muy accesible. Está para venirse un par de días, pasarlo acá y comerse un asadito al borde del río. Dormir en esa cabaña, tomarse un buen vino y venirse a Pueblo Bello, men. Ana Milena, ¿cómo se llama este río? Río Yaya. Río Yaya, muy lindo, natural. Agua blanquita, blanquita, transparente, transparente. Acá en Pueblo Bello. ¿Cómo está el agua, ma? Nada. Bueno, agua de la sierra. What's up, baby? Sierra de la sierra, me voy a decir bien. Mirá. Una comidita en esa mesita al lado del río. Un asadito. Papá, ¿cómo iría? Terrible. Es un centro turístico muy importante. Viene gente muchísima de Valledupar. Pasa lindo, buen clima. Y te digo que hay un olorcito a café que me está matando. Voy a averiguar un poco a ver qué hay. El olfato no me falló, ¿eh? Acá café. Esto café, espectacular. Katana, cuturnón, café. Ah, también tienen... Esto es mascarilla. Una mascarilla para la cara con café. Para el coñal. Mirá vos. ¿Y la miel también tiene café? No, miel pura nomás. ¿Oí esta maquinita, mi amor? Sí. Una tostadora de café. No saben lo que huele. Huele riquísimo. Y después se puede tomar un cafecito. ¿Dónde? Ahí, a la cafetería. Acá en el bar, en la cafetería. Esto está genial. Sí, lo dije más o menos, pero es katakanán. Un café-restaurant y con ese olorcito rico. Sí, ya me clavo un café. Olvídate, mi amor. Vamos a tomar un café ya. La cafetería es muy campestre, linda. Katakanán. Decime qué significa katakanán. Dependiendo de las frases que lo utilicemos, inicio, origen, principio. Y se pronuncia kutpun, ya que los arhuacos tienen la A al revés. Mirá vos, muy interesante. Gracias, campeón. Ah, pero esto sigue, ¿eh? Más grande. Está genial, uy. Un montón de gente. Qué lindo, me encanta. Estas cosas bien bohemia son bien Mario Avalon Style. Olvídate y mirá, pista nunca te va a faltar en estos lugares. Vista es lo que sobra. Tostadura espreso, doble tostadura, tostadura completa, tostadura mediana, ligera, granos de café sin tostar. Me encanta cuando hay instructivos. Acá es una zona cafetera, procesan el café, lo tuestan, reportan, todo lo que vos quieras. No solamente en la zona cafetera de Colombia, que algún día vamos a ir con vida de cocineros y no falta mucho, una zona espectacular. Pero de paso aprovechamos acá en el Cesar, tomarnos un buen cafecito con el café que tenemos acá, al tope. Y este cappuccino en un vasito solamente 3.000 pesos, lo que equivale a 75 centavos de dólar. La verdad, un regalo. Para el lugar que estamos, con la cultura y el café recién tostado, olvídate. Y qué mejor que decorar un café, un restaurante café, con una planta de café. Olvídate, mejor no se puede. No pidas más, nene. Registraduría del municipio, la fiscalía, todo junto en esta avenida central, lo podemos llamar. Dos cuadras para un lado sigue el pueblo, dos cuadras para el otro sigue el pueblo también. Pero se basa todo en esta avenida. Nos vamos acercando a la plaza central de Pueblo Bello, con las sierras de fondo, la plaza central. Y sí, no puede faltar, la tarima para un recital. Discúlpenme, en todos los pueblos de Colombia parece, pero es una bohemia indefectible en la costa colombiana. Pequeño monumento del pueblo bello, buenísimo. Le pusieron un tapabocas, un barbijo. A ver quién es. En conmemoración a Rojas Rojas, López, Antonio Bonte, bueno, a ellos. Te digo que el café estaba tan bueno que me pedí uno para seguir grabando el video. Está excelente este café, Catacanán. Mirá que iglesia tan monona, tan linda. Mirá, mirá, están en misa. Tampoco puedo barrear mucho con el video. Está divina, de piedras, hermosa. La verdad que está fulminante. Y siempre una iglesia en todos los pueblos de Colombia. Está bajando el sol, son las cinco y media de la tarde. El día está divino, ya llovió, salió el solcito. Ahora está espectacular, 23 grados centígrados. Y se nota el ambiente. La gente sale a comprar cositas o a comer algo por la calle. Ahora vemos qué. Por ejemplo, unos chuzos, unos perritos calientes que tienen acá en Pueblo Bello. Qué es divino. Qué pueblo lindo que viven ustedes. Te cuento que se arma un ambiente muy lindo, que es muy turístico. Y que es para venir sí o sí. No te lo pierdas, ¿eh? Si estás por Valle de Upar, tenés que venir a Pueblo Bello. Unos chorizos. Mirá qué chorizito, ¿eh? Parece el chorizo argentino. Falta el choripán, el pan. Y unos chuzitos. Se arma la movida a la tarde en Pueblo Bello. ¿O no, campeón? Pueblo Bello. Lindo. ¿Vivís acá hace rato? Vos para Valle de Upar. Ah, bien. Pero acá es excelente. Qué vida linda. Bello, bello. El pueblo lo dice. Pueblo Bello. Tal cual. Usted lo ha dicho. La verdad que es hermoso. Gracias, campeón. Venden artesanías. Las famosas mochilas también que hacen los aruacos. Tiene varios precios. A ver, pues nadie te regala nada. Pero con artesanías lindas y dulcecitos. Porque acordate que estamos acá en Semana Santa. Yo sé que en estos videos a la gente le gustaría que yo dé más datos técnicos. Técnico, cuánto metro de altura está, dónde se sitúa, paralelo, meridiano, no sé qué. Chicos, googlelo eso. La verdad, lo que yo voy mostrando es un relato. Voy grabando lo que me gusta, que me gusta mucho la gastronomía. Siempre respetando a la gente. Mostrando pequeñas cosas de estos lugares lindos de Colombia. Y, ¿por qué no? Si les sirve para mostrar el pueblo lindo cada uno que tiene, donde vive. Y lo pueden compartir este video. Estaría buenísimo. Y si te gusta el contenido, te suscribís. Que cada vez somos un poquito más. Y de eso forma parte Mario Avalone con su vida de cocineros. Sumarle a poco. Y sin prisa, pero sin pausa. Haceme la gamba. Suscribite. Dale. Y no puede faltar la tienda de licores. Acá están los muchachos tomándose una cervecita y con la música bien bajita, ¿viste? Colombia a esta hora tiene unos pueblos muy bellos, como Pueblo Bello, que nunca puede faltar una arepita a esta hora, que ellos lo toman como una cena. Tienen los fritos, está divino. Este Pueblo Bello es muy bello, mi amor, ¿o no? Ustedes ya me conocen. Es una enfermedad mía que todos los pueblos me gustan. Soy un vicioso. Todos los pueblos me gustan. Acá en Colombia, en Argentina, en Lituania, en Honduras. En todos los países donde tuve la suerte de poder estar trabajando. Más que todo. Espero que te guste este video, ¿no? Esto lleva mucho trabajo, mucha inversión. Pero más que todo, mucha diversión. A mí me fascina bajar. Y nos vamos desde Pueblo Bello, Pueblo Divino. Mirá este fondo que tengo, es terrible. Es increíble los lugares hermosos que tiene Colombia. No se puede creer, viejo. Cuídenlos. Yo amo Colombia, ustedes lo saben. Tanto como a mi país que tenemos lugares espectaculares. Pero lo importante de todo es, al lugar que vayas, que disfrutes del lugar. Que respetes a la gente. Que tengas ganas de conocer la cultura. Y prepárate para pasear porque Colombia cada vez me sorprende más. Y eso que la conozco hace mucho, ¿eh? Y ya sabés, si te gustan los videos, suscríbete, compartirlos. Hacenos la gamba. Cada vez somos un poquito más. Ya pasamos los 11.000. Y ya, como te dije en otro video, hasta los 4 millones, no paro. Chao. Nos vemos. Hasta el próximo video. Bien, amigo. Pará, este está re loco. Va, viene, va.